Amor, 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 te reto. Si gano el entrenamiento de hoy, te pongo a hacer una penitencia. ¿Aceptas? Va. Bueno, pues es muy fácil, vamos a hacer, vamos a saltar lazos. Yo voy a hacer saltos dobles, entonces yo hago 20. Tú haces saltos sencillos, entonces tú haces 40. Adominales y burpees. 10 abdominales, 10 burpees. El que haga dos rondas de eso más rápido, gana. Y el que pierda, penitencia, se va a perder tú. Round 1. Fight. I train my luck to know. While he's caught in the crossfire. And now I'm here working up. To the sun and the sun. Well done. For the sinners and flay of saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some bets around. Because you're the only refuge now. To love your mother and your child. If you're proud of it. He's caught in the crossfire. Excellent. Well done. Round 2. Fight. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Well done! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡P.T. Y.O. Mi vida, penitencia, tú sabes como corre Naruto, vamos a andar por todo el centro como decía, corriendo así, bueno tú vas a andar por todo el centro como decía, corriendo así, oh yeah. No, 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 no. Yo creo que tú corres más rápido que Naruto. No, 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 no. No, 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 no.